Puedes decir que soy un juego que juegas muy bien Puedes decir que nada he sido en ti Que tu cariño es una aventura y nada más Pero jamás me olvidarás, pero jamás me olvidarás No olvidarás mi primer beso, no olvidarás ese suceso Tú no te olvidarás de mí, pero jamás me olvidarás Mi amor está escrito en tu alma, tu amor cariño está en tu cuerpo Tú no te olvidarás de mí Puedes decir de mí Lo que te venga que puedes decir que soy Juego que juegas muy bien Puedes decir que nada, nada he sido en ti Y que tu cariño es una aventura y nada más Pero jamás me olvidarás, pero jamás me olvidarás No olvidarás mi primer beso, no olvidarás ese suceso Tú no te olvidarás de mí, pero jamás me olvidarás Mi amor está escrito en tu alma, mi amor cariño está en tu cuerpo Tú no te olvidarás de mí Puedes decir de mí